de Correntías Medias, un local de apenas 40 metros cuadrados en el que se atiende a centenares de personas en una situación tercermundista. Cubí recordó que esta situación está denunciada por su grupo desde hace tres años. Durante un tiempo se alquiló un local que se pagó pero jamás sirvió para nada. De aquella situación se ha pasado a dejar pasar dos fondos fail sin ninguna inversión en la pedanía y por supuesto en el consultorio a pesar de su evidente situación de tamaño y deterioro. Un consultorio en condiciones, como ustedes ven a simple vista el consultorio es excesivamente pequeño para una población considerable como tiene esta partida rural. Nosotros haciéndonos hijos de los vecinos ya a principio de la legislatura ya empezamos a tomarnos interés por el tema y lo primero que hicimos fue denunciar algo que estaba sucediendo que era que estaban pagando el alquiler de un local para resolver este problema y otros y ante nuestra denuncia lo que hicieron no fue ni más ni menos que dejar de pagar pero no resolvieron nada, no han hecho nada. Pasan los tiempos, pasan los meses, pasan los años, han transcurrido, han sucedido dos oportunidades maravillosas para haber aprovechado y haber resuelto este problema. Que no son ni más ni menos que las obras fail, los fondos fail que ha concedido el Estado de la Nación a todas las poblaciones, independientemente del color que sea, según el número de habitantes. Entonces han habido más de 23 millones de euros destinados para estas obras en Orihuela y ni un solo duro ha entrado a mejorar lo que es este consultorio. Carolina Gracia, portavoz de la ejecutiva y vecina de Correntías, recordaba que la pedanía solo aparece en los medios de comunicación los meses próximos a las elecciones. De hecho, el Partido Popular prometió en vísperas de las elecciones la construcción de un nuevo consultorio y como medida urgente un convenio con una empresa de servicios sanitarios para el transporte de enfermos, con carácter de urgencia a los centros sanitarios de la ciudad. Obviamente, el Partido Popular no ha cumplido ninguna de estas promesas. Y es una láctima porque Correntías solo aparece, es una de las pedanías que solamente aparece en periodos electorales. Si ponemos un ejemplo, que lo entienda todo el mundo, si las elecciones en vez de mayo del año 2011 fueran en este mayo, Correntías ahora mismo en la fecha que estamos ya tendría las promesas electorales por parte del Partido Popular para que los ciudadanos les votasen y ellos siguiesen haciendo lo que hacen, que en realidad, como en pedanías como estas, es nada. Correntías, como ya digo, solo aparece de noviembre a mayo del año electoral en el que se encuentren y a partir de ahí se acabó. La otra cuestión, que también fue objeto de rueda de prensa, fue la deplorable situación de la carretera CV95 que cruza la pedanía. No existen aceras en muchos tramos y en otras, tantos están a medio de acer o rotas. En algunos puntos, los contenedores de basura antiguos invaden el escaso arcén que queda junto a la carretera. Los niños de la pedanía sufren diariamente el riesgo al acercarse a la parada del autobús. Tanto Cubi como Gracia señalaron que a esta situación se añade que la entrada a Orihuela por Correntías es una de las más concurridas de cuantas tiene la ciudad, así como una de las más emblemáticas, y es el acceso de los turistas que llegan a la ciudad desde la costa, dando una imagen deplorable de lo que se pretende que sea una gran ciudad. En la misma rueda de prensa, los dirigentes del PSOE reclamaban reductores de velocidad en la carretera, al tiempo que advertían que si la carretera es competencia del gobierno autónomo, como se ha argumentado en varias ocasiones, el gobierno del Partido Popular debe gestionar con este, que son del mismo signo político. Podéis observar los desniveles, las diferencias de alturas, existen en algunas partes, en otras partes no, es lo que es puramente hormigón. Echemos para donde echemos desde Correntías Medias, desde donde se inicia Correntías Medias hasta la Redonda, está todo igual. Aquí tenemos un pequeño conflicto, pequeño que puede ser grande, es en la entrada a esta vereda, habréis observado que junto al semáforo están los contenedores. Estos contenedores, con cierta frecuencia, se ven desplazados de su lugar, también es una zona de aparcamiento de vehículos, y resulta de que la visibilidad, tanto para el que entra como para el que sale, pues es casi nula. No vale como excusa, insisto, en que digan que la titularidad no es de ellos, ellos son los que el pueblo ha elegido para que lo represente. Represente no para que hacerse la foto, sino para que defienda sus intereses. Entonces, si es cuestión de ellos, ellos tienen que ejecutarlo con rapidez. Y si no, pues que den los pasos que tengan que dar, como dice la compañera Carolina, si tienen que pedir la cesión, o pedir lo que sea, que lo pidan, y si además tienen la suerte de que la administración de la comunidad es de su partido, pues no tiene excusa ninguna, no valen las excusas. Y ya está bien, y ya es hora de que estos vecinos tengan dignamente lo que debe tener cualquier ciudadano, por lo menos seguridad para deambular por su pedanía.